No es mentira ni un dato inventado que los feminicidios y la violencia contra la mujer no han disminuido mucho en estas épocas. Cada vez vemos más involucradas a las mujeres en nuestra sociedad, pero también cada vez vemos mayor sostenimiento y represalias hacia ellas. Es un tema que las féminas ya no piensan tolerar, ni ellas ni los gobiernos, al menos no los de nuestra entidad federativa. Por ello Anabel Pulido, directora del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses comentó en exclusiva para TV Libertad cuáles son las principales preocupaciones y sobre todo las principales acciones para hacer que estas cifras disminuyan. Pues mira, estamos hablando nosotros de temas de violencia, de temas de discriminación y de temas de homicidios. Sabemos que hoy el gobierno del estado de Guanajuato estamos pasando por un proceso de solicitud de alerta justo por poner de manifiesto estas condiciones de desapariciones y de feminicidios, pero ha sido un trabajo que ha seguido fortaleciendo todo el trabajo que hemos venido realizando, que un grupo de académicas nos ha mandado un informe que tenemos seis meses y que ha sido un constante estarlo trabajando. Es un trabajo de día a día que nos ha vuelto a llevar a cabo un análisis de lo que hemos venido realizando, a fortalecer lo que se tiene que fortalecer, a incorporar otro ejercicio de prácticas también y que al final del día el mensaje del gobernador ha sido muy claro. Hay una cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y lo que se tenga que hacer por parte de todos los servidores públicos. Tenemos empeñados nuestro trabajo, nuestra dedicación y pues todas nuestras actividades en que esto no vuelva a pasar y en que estemos nosotros consolidando políticas todavía más fuertes para la protección de las mujeres, para el acceso a una vida libre de violencia, para no discriminarlas, pero también para que todas estas condiciones de las que aquí se viven en Guanajuato, las mujeres las disfruten en igualdad. Además, un comentario que la directora realizó es que no solo es importante hablar de las cifras, sino también de los métodos, ya que hoy en día el gobierno del estado y las instituciones están obligadas a darle un seguimiento tan de cerca a estos casos que ya no solo se limitan a levantarles la denuncia, sino a darles un acompañamiento cercanísimo, darles apoyos económicos o incluso hasta conseguirles un lugar seguro para vivir. No hay duda alguna de que la discriminación, violencia y feminicidios están manchando de rojo todos los rincones de México, pero al menos en Guanajuato se trabaja de cerca para no dejar solas a las mujeres. Si usted es víctima de un abuso, no duden en acudir a las autoridades y al IMUJ, porque lo más importante siempre será su seguridad y su integridad. Con imágenes de Rubén González, informó para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Alejandro Rangel.